Si estás buscando un sistema de microfonía inalámbrico, igual te interesa conocer lo que ofrecen estos DJI Mic. Los DJI Mic son un sistema de microfonía inalámbrico que se puede adquirir en dos versiones diferentes. Por un lado tenemos la opción individual, que está compuesta por el transmisor y el receptor. Y por otro lado tenemos esta, que es el kit, el cual viene con dos micrófonos, con un receptor y también con este estuche. Un estuche que es interesante porque no solamente nos sirve para guardar micrófonos y receptor, sino que también hace las veces de estación de carga. Viene con una batería integrada que una vez que guardas micrófonos y receptor, van a empezar a cargar para que siempre los tengas listos. Además de ello, en su interior también tenemos dos adaptadores que nos permiten utilizar el receptor en un teléfono o en un dispositivo móvil con conexión Lightning o USB tipo C. Y de forma adicional viene un estuche de tela para guardar la propia caja con los micrófonos y receptor, así como el cable y dos cortavientos, para que podamos utilizar estos micrófonos en el exterior cuando hace brisa o viento y que el ruido no se nos meta en la grabación. Pero bueno, sabiendo todo esto, ¿qué más ofrece este sistema de microfonía? Pues a ver, para empezar, tenemos algo muy interesante y es que los propios micrófonos no solamente transmiten la señal de audio al receptor para que lo registre en la cámara, sino que tienen la opción de grabación interna. Por lo que incluso podríamos utilizarlos así tal cual a modo de grabadora. Ahora simplemente pulsamos en el botón, se ilumina este LED rojo, indica que está grabando el audio, que bueno, que va a registrar su micrófono integrado. Un audio que luego a través de la conexión USB con la que cuenta el micrófono vamos a poder descargar en nuestro ordenador. Aparte de esto, tenemos el receptor. Un receptor que además nos aporta una salida de auriculares para que podamos monitorizar el audio que se está capturando. Esto es interesante para todas aquellas cámaras que tienen entrada de micrófono, pero que no tienen salida de auricular. Y luego tenemos las diferentes opciones. Opciones que nos permiten configurar tanto los micrófonos como el propio receptor, pues prácticamente como queramos. Podemos activar una grabación en formato estéreo, en formato mono. Podemos ajustar el nivel de ganancia tanto de los micrófonos como del propio receptor. Podemos incluso activar una función por la cual una vez que sacamos de la caja, automáticamente el micrófono empieza a grabar. Para que tengamos, por así decirlo, como un audio de seguridad, ¿no? Por si acaso el receptor funcionase mal, sacabase la batería o lo que fuese. Bueno, pues siempre tener una segunda copia, una segunda grabación para evitar problemas. También tenemos la opción de filtro de paso bajo y algunos ajustes adicionales con respecto a cómo se visualiza esta pantalla a nivel de brillo y también el nivel de brillo de los LED de los propios micrófonos. Por lo demás, a nivel de diseño, bueno, pues los micrófonos vienen con esta pequeña placa magnética que nos permite, por ejemplo, colocar el micrófono aquí, la placa por detrás y se quede perfectamente pegado. Y luego lo más interesante, tenemos una entrada de micrófono adicional para poder utilizar estos propios micrófonos a modo de petaca inalámbrica. Le conectamos, por ejemplo, un micrófono de solapa, esto lo escondemos en la parte que queramos, la parte trasera, un bolsillo, etc. Y vamos a tener, pues eso, una petaca inalámbrica. Por lo que, como puedes imaginar, esta propuesta de DJI ofrece multitud de opciones y, sobre todo, es una propuesta muy versátil a la hora de capturar audio con una mejor calidad. Y respecto a la calidad de sonido, bueno, pues aquí una pequeña prueba. Bueno, y esta es la calidad que ofrecen estos micrófonos de DJI. Y además, como algo interesante, también la posibilidad de podernos, bueno, distanciar de unos cuantos metros sin perder la cobertura, ¿no? Es, como digo, una opción muy a tener en cuenta. En resumen, aunque hay muchas opciones de micrófonía inalámbrica en el mercado, como por ejemplo las de Rode, las cuales funcionan también muy bien, esta DJI tiene sus puntos positivos, por lo que puede ser una opción a considerar. Como siempre, abajo en la descripción tienes un enlace y si tienes alguna duda, deja tu comentario. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!